permitía normalmente que la descarga se hiciera en una hora en contraste con las operaciones costeras en donde se hacía de 3 a 9. Añadido a los muelles se había habilitado un servicio de ferries a los barcos pequeños algo que se había desarrollado a lo largo de los últimos tres años era el vehículo conocido como pato que cumplía una función importante en el transporte desde barco hasta la costa a pesar de su aspecto poco estético el pato era bastante manejable tanto en agua como en tierra a medida que cada instalación en Aeromains se iba haciendo operativa lo que entraba iba creciendo y llegado el final de julio alcanzaba las 136.000 toneladas semanales en su punto álgido más de 15.000 personas ocupaban Mulberry a finales de otoño los aliados habían capturado y puesto en operación suficientes puertos en el canal como para prescindir de Mulberry las últimas cargas fueron descargadas en noviembre por entonces habían pasado unas 250.000 tropas y 40.000 vehículos de la zona 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 descargada Bélgica, a través de Bruselas y a Holanda, a las fronteras de Alemania y a través de Berlín. Es difícil valorar hasta qué punto los secretos del día de, en sus diversas manifestaciones, contribuyeron al éxito de la campaña de Normandía. Sin embargo, algo es seguro, y eso es su significativa contribución. Fue relevante la asistencia de los aliados en el establecimiento y mantenimiento de un puesto de mando, irrelevante, porque ayudó a evitar el alto potencial de víctimas que llevaba una empresa de esa magnitud. Fue eficaz, ahorró muchos días de batalla, salvó muchas vidas. Estoy satisfecho de haber estado involucrado. A pesar de lo que habíamos hecho y de pensar que esto era un huevo tonto, se resolvió el problema, siendo algo gracias a lo cual salvamos muchas vidas. ¿Cree que salvo vidas? Oh sí, muchas vidas, en ambos bandos. Es algo que me alegra. ¿Por qué dice eso? No creo que la guerra consista solo en matar. Es ir ganando terreno, objetivos. No solo consiste en matar. No creo que esto tenga sentido. Claro, que tiene que haber muertes en una guerra. Pero es mucho mejor capturar toda una fuerza que matarla. Eso creo yo. Y el farol puede ayudar. Sí, pero no es un farol. Es alimentar la inteligencia armada. Depende de ella. Tiene que ser lo suficientemente prudente como para aceptarlo. La tecnología de experimentos de la inteligencia armada. Subtitulado por Beatriz Con Stop ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!